Hola a todos, buenos días Hoy es día 5 Ayer cuando llegamos estaba lloviendo pero mirad que solecito más Bueno tenemos, es un poco tarde porque son las 11 de la mañana Pero entre que el jet la ha quitado el rollo y que yo he estado trabajando Hoy el día ya nos lo vamos a tomar más o menos tranquilo y de descubrir la zona Básicamente porque aquí cerca andando tenemos ya bastantes cositas El palacio imperial no está muy lejos y vamos a descubrir un poco la zona Ver que tienditas hay, restaurantes hay Pero anoche cuando llegamos, creo que os lo conté Fuimos al conbini a comprar algo de cenar porque estábamos hambrientos Y compramos ya algo para desayunar aquí Y entonces me compré para cenar sushi de salmón En plan arroz con salmón encima Que lo venden ahí pero en plan, o sea, era como así de grande, ¿vale? O sea, era enorme Albert se comía un sándwich raro Y para desayunar compramos pan Pan japonés Que se llama pan también porque se dice así en katakana Y, ah, es gigante Esto seguro que lo sabéis muchos que aquí las tostadas son como el doble de grandes En plan el bimbo, el pan de molde Es como el doble de grande Y compramos esto que es sirope para los pancakes Porque también compramos estos pancakes Que están tremendos Otro día compraré los de Sakura porque los quiero probar Pero me apetecían estos anoche Y como podéis ver son dos pancakes juntitos Dentro tiene una especie como de crema Y, ah, es margarina y maple syrup dentro Pues nada Y entonces a ver si voy a poner, no sé cómo Mermelada de naranja Aquí Y yo me voy a comer el pan este así Y me compré café instantáneo de estos Así que ya viene hasta con la leche A ver qué tal me siento Y lo guay es que tenemos esto Y me he hecho un té verde esta mañana también Porque anoche cuando bajamos al lado del combi Estuvimos investigando un poco la parte de abajo Y ahí te dan té verde En plan té japonés Típico, gratis Te estaban mirando Porque estabas en plan Como todo esto Estoy pensando Estoy valorando opciones Estamos bastante machacados Yo al menos tengo un dolor de cabeza horrible Y es del jet lag O sea, nos íbamos a dormir a las dos casi A ver si quedó roque Pero en cero coma En cero coma O sea, nos achuchamos No sé qué Y ya estaba Y a mí me costó bastante A ver, te estaba aguantando Para no dormirse antes de que tú volvieras a la cama Vale Y a mí me costó un poco más dormirme Pero luego caí Y me he despertado Con la alarma del reloj Y me he puesto a trabajar Porque estoy aquí Trabajando media jornada Pero la verdad Yo creo que va a ser bastante fácil Porque es Voy a hacer ahora Los intentos de Albert De untar la tasta No hagas eso Albert Lávate las manos Y hazlo con el dedo Ya, es una... O sea No lo quería Es la fácil Yo me voy a comer mi pan Estoy muy feliz Estas son nuestras vistas Estamos en la zona de acá Y me encanta Como rollo El contraste De los edificios súper modernos No sé qué Con como más partes así Más tradicionales aquí Con los porticos estos No sé Súper guay Bueno La habitación está un poco más ordenada Porque ayer me puse a ordenar Y hemos puesto ahí las maletas Bueno, este está ahí Unta que unta Al final qué Ah, con la pajita Vale Falta de pan Ven Bueno, son galletas Vamos a desayunar Y a escolar Tokio Pues la otra vez Hemos venido caminando Hasta el Tokoyama Inari De hecho ya hemos Hemos entrado por esa puerta Hemos salado del entrar Las famosas estatus Estas son las de los zorros Hacen muchísimo viento No sé si me vais a oír Porque no tengo pelusita Mira Una cuerda sagrada Alrededor del árbol Esto es muy Como el de Inuyasha ¡Suscríbete! Míralse Mi nivel de japonés no llega para esto Pero ahora lo vamos a traducir Hemos sacado la fortuna Hemos ido a preguntar el imi Que es el significado y era muy bueno Así que la hemos atado aquí Señores y señores, primer sakura que vemos Y estamos en Tokio, principios de marzo Ya están floreciendo Estamos en el mismo templo Que estábamos antes Hemos salido ahí Hola Estamos dando una vuelta Hemos salido del templo, hemos ido a un parque Y estamos cotillando por aquí A ver qué hay Y hay estos árboles que al ver le gustan mucho A mí me parecen un poco creepy, la verdad Hemos tenido la primera experiencia en el templo Ha sido muy guay Y nada, ahora iremos a buscar algún sitio para comer Estamos yendo a otro parque Donde en principio tiene que haber sakuras también Y luego queremos ir a Odaiba por la tarde A dar una vuelta por allí abajo A ver qué tal Y poco más Hoy es día de relax Porque estamos bastante hechos polvo De el jet lag y tal Y nada, estar un poco tranquilos Y mañana así que Nos levantaremos más prontito Y más a tope Y a ver Luego en el hotel por la noche Miramos qué hacemos un poco estos días Porque tenemos una lista de todas las cosas que hay que hacer Yo lo tenía más o menos todo planeado Pero como nos han cancelado los museos Pues ahora tenemos completamente libre el horario O sea, no tenemos nada que nos marque Por lo tanto Lo haremos un poco en plan Dependiendo del tiempo Y de cómo estamos Y de qué nos apetece más Así que, ¡hala! ¡Nos vamos! ¡Adiu! Mirad, estamos comiendo ramen Y el de Albert Tenía un montón de lanchas de estas Y el mío tenía El cerdito así Y está súper bueno Y este es de soja Y nada, estamos aquí En una ramen shop Me ha llevado la salsa a la frente, cariño Disfrutad Está súper hot Y estamos aquí intentando peleándonos Para hacer ruido al sorbet No sabemos Y aquí está bien visto Es de una habitación Pero así Aquí estamos intentando Con el ron ¡Hala! ¡Hitadla! Bueno Nos vamos a estrenar Estamos en Roppongi Station Y vamos a coger El metro Ahora Para ir a Otaiba Estamos aquí Nos estamos aquí En Roppongi Y vamos hasta Y aquí cambiamos De línea Estamos en el metro ¿Cómo estás? Mira, mira Va solo Estamos junto a la vuelta Por el circulito este Para subir por el puente Y llegar hasta Otaiba Si me veis raros Porque aún llevo la mascarilla puesta Vamos allá atrás ¿Dónde está el puente? Alberto está súper cao Seguimos de turista Estamos en Otaiba Y no, no hemos cambiado el país Porque mirad Que hay aquí delante La estatua de la libertad Está ahí No sé si la veis Se ve detrás del puente El piquito De la torre de Tokio No se va a salir ¿Qué nos va a ir? Sí Here we are, here we are Estamos en un centro comercial y hemos encontrado unos acuarios ¡Mira, mira, la Dori! ¡Y había una! ¡Uh, qué drogando! Y hay dos peces, que son la Dori y el otro azul, que están haciendo la carrera Ya veréis cómo vuelven a pasar A ver, a ver, a ver, a ver ¡Viene Dori! ¡Viene Dori! ¡Viene Dori! ¡Diii! ¡Has avanzado a Dori! Y hay otro ahora, que se ha unido a la carrera Señoras y señores, tenemos aquí un empate A ver, a ver, que viene, que viene ¡No! ¡Va ganando el azulito! ¡Pium! Y luego viene Dori, Dori ¡Dori, Dori, Dori! ¡Bien! El otro creo que se ha cansado ¡Pium! Oye, pero es que este no para Hola señor Este es tera Pues un poco lento ¡Dori! Bueno, estamos esperando que se haga oscurito Y se vea el Rainbow Bridge La torre de Tokio ya está encendida Y aquí tenemos un árbol de navidad Super, ahora, de marzo Y eso, estamos esperando que el puente se ilumine Pero vamos a ir andando hasta la estatua del Gundam Y así le damos tiempo mientras acaba de anochecer Pero entonces estamos hechos por muy cansaditos Y un poco congelados Sí, porque hace un viento El viento es lo peor Estaríamos bien, pero... Pues nos vamos a ir caminando para allá Y... Y no... Japón Estamos en Uraiba aún Y hemos encontrado... ¿Qué hemos encontrado a Albert? El Gundam El Gundam Ahí Figurita 17 metros creo que mide Albert está aprendiendo japonés a marchas frazadas Al final lo voy a convencer, eh? Para que estudie Un poquito La próxima vez que vengamos Podrá comunicarse básicamente Hola Estamos en el hotel Estamos muertos A mí me está empezando a dar el bajón ahora, eh? Albert se estaba durmiendo en el metro En el tren Estaba en plan... Estabas así todo el rato Es que además estábamos sentados Y en... Detrás de los pies O sea, el rollo donde tienes las pantorrillas Salía calefacción En plan... A tu leche Y se estaba súper calentito Y claro, estábamos cansados Veníamos de caminar Por toda Eva Con todo el viento Todo el frío ¿Qué hemos esperado? A que el... A que el puente se pusiera De arco iris Y solo lo han iluminado Con unas luces blancas Así como... Pero bueno, luego ya hemos vuelto por aquí Y estábamos debatiéndose En... En si cenar por ahí O... O hacer el mismo de ayer Comprar rollo cualquier chorro En un convín Porque hemos comido mucho El platazo de ramen Que nos hemos metido Era muy grande Sobre todo Albert Y yo antes no tenía nada de hambre Ahora sí que me está entrando hambre Así que hemos ido al convín Y voy a enseñaros lo que hemos comprado Porque esto es cada vez más random Pero... ¡Ea! Primero de todo Hemos encontrado Coca-Cola de fresa Y he dicho Albert Buah, esta sí que me hace gracia probarla A mí la Coca-Cola No... O sea, me la he podido ver Pero no me gusta Pero he dicho... De fresa Mmm... Ahora hay que probarla Así que hemos comprado Coca-Cola de fresa De cena así ligerita Vamos a comernos Un onigiri De salmón Que el salmón este está cocido Y ya por eso Y nada Son las típicas bolas de arroz Con la alga por fuera Y luego Porque somos unos gordis Y porque yo me he propuesto Probar todas estas cosas raras De lo... Del pan Porque Albert me dice Que si tienes que comer pan japonés Y yo... Me he comprado un... ¡Meron pan! Que es pan de melón Y veremos a ver qué tal Y Albert... Gordito, gordito Se ha comprado... Pancakes Bueno, los mismos... Eh... Como lo que compramos ayer Pero rellenos de chocolate Me harás un cachito No leo No leo Prince of Thames Adiós Adiós Sí, porque no las llevaba puestas Y estaba... ¿Me estás enseñando algo? No leo Esto Y esto es una chorrada Que me gusta mucho Y me las... Las vi ayer No me las compré Y cuando estábamos esta tarde Que tenía un poco de hambre así Y rollo pa' pecar algo Me han apetecido Y al fin le he dicho Bueno, luego pasamos por conmí Y las compro Que son palmitas de caramelo Y ya está Este es nuestro haul de comida Random de hoy Hemos hecho un paseo Por toda esta zona de aquí Bueno, por la zona de... Nos hemos ido hacia Oyama Hemos visto el cementerio Hemos visto un par de parques Eh... Hemos ido a un par de templos Hemos sacado la fortuna En uno de ellos Nos hemos lavado y purificado En el otro Que no lo hemos grabado esto Y por lo de hoy Nos hemos quedado un buen rato al final Y nada, hemos ido A dos centros comerciales diferentes A pasear más que nada Porque fuera hacía mucho frío Y mucho viento Y estamos haciendo tiempo Para ver si se iluminaba el puente Y hemos ido a mirar En plan tiendecitas Que aquí hay Y hemos visto la tienda De la Shonen Bueno, de la Jump ¿No? Jump store Creo que se llamaba Con un montón de cositas de manga Y tal Luego me grabo Cuando como el meron pan A ver que tal está Vale Bananito navadillo Bon profit Itadakimasu Voy a grabaros esto también Porque luego sé que a mi mami Le hará gracia verlo A ver... Esto es un aniquiri Se me desplega un poco El alga nori Que básicamente es una hoja De alga nori Debajo tenemos Debajo tenemos Debajo tenemos El arroz Y dentro está El relleno De salmón Y esto está Delicioso Ajá, ajá ¡Uy! Está muy rico ¿Ves? Salmón Bueno Vamos a probar Es que es verdad Huele mucho a fresa Pero ¿Sabes a qué fresa huele? A la de los caramelos pez Tengo razón Tengo razón Tiene mucho Coca-Cola Y mucha fresa Y mucha fresa Si no te gusta la Coca-Cola Aunque sepa fresa Sigue saliendo Coca-Cola Por eso digo que en ese sentido está bien hecha Quiero decir Es Coca-Cola de fresa No es... Me gusta más que la Coca-Cola normal Porque sabe a fresa Pero no me mata El pollo El recubrimiento este verde que tiene Sabe a melón en plan fresquito rico No llega a todo lo del medio O sea, es como un brioche Guau La crema La crema Porque es melón de ese naranja de Cantalup La crema sabe a melón pero que flipas Este es el pancake de Chocoretto Albersa me dice chao Albersa me dice chao Albersa me dice chao Me dice chao Yo después de comer he dejado de ser una persona útil Así que he sido un... Ya bajó un tremendo He sido un remolque que tú ibas tirando Un poco Entre que te has comido un platazo enorme Pero es que enorme Era muy... Es que tu bolera a lo mejor No digas el doble porque ni se acercaba el doble Un dedo o dos más Pero no... No te has fijado que tu plato era bastante más ancho Pues... O sea... No lo sé Tenía la sensación de que era mucho más grande tu bol que el mío También el mío tenía un plato de bajón A ver la altura Pues nada Que... Esperamos que os estén gustando los vídeos Y nos vemos en el próximo Vale, hasta mañana Y adiós Se ha dado por... Derrotado Está derrotado Ha caído en la cama ¿Estás grabando eso? No, es verdad Te grabas mientras lo... Hago... Cariño, te lo he dicho antes Yo he nacido para comentarlo Pues nada Que espero que os haya gustado el vídeo Mañana grabaremos más Mañana a ver que hacemos al final Y nada Que eso Que... Hasta aquí nuestro primer día en Japón Ha sido un poco... Un poco light Porque de ver, ver Hemos visto de lejos la torre de Tokio Pero... Bueno, pues estos templos Sí Los templos han sido muy guay esta mañana Yo creo que es lo que más me ha gustado esta mañana Porque realmente el pase que hemos dado Ha sido por una zona que era más como así Rollo de business Que no... No había mucha vida A ver, así vamos a la casa que a Imperial Y resulta que era picado Que no... Exacto Y vamos a ver si podemos entrar y no Pues nada Que... No hay más mañana Ayú Me dio Adiós 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 Adiós